Muy buenas, como muchos me habíais pedido, os traigo los tips y consejos que os daré para hacer la Spartan, los que personalmente aplicaré, con lo cual obviamente no van a ser los más experienciados ni los mejores, pero al menos la experiencia que he tenido de la vez que lo hice, pues creo que algo será y el conocimiento también. Y de nutrición, principalmente lo que realizaré es una carga de hidratos de carbono la semana anterior que se llama dieta escandinava, que es un pequeño aumento de los hidratos de carbono que comemos esa semana para rellenar, para recargar los depósitos de glucógeno que tenemos. Eso está influenciado, está evidenciado para mejorar el rendimiento deportivo, sobre todo para deportes de resistencia. Y obviamente bajar un poco la carga de entrenamiento, que la carga de entrenamiento, luego os la explicaré cómo lo combino cuatro días de gimnasio con entrenamiento cardiovascular y con un día de crossfit, para entrenar sobre todo por subida a cuerda y ejercicios así que son la mayoría más transferibles a la esparta. Y aparte de nutrición, obviamente, con lo que os he dicho, luego la toma de proteína y ceratos de carbono. Proteína suelo utilizar la Science Protein, la ISO y la Hidro, que son proteínas de poca cantidad y me van genial para probar diferentes sabores junto con amilopectina o con ciclodestrina, preferiblemente prefiero la amilopectina. En suplementación, aparte del post-entreno, que vendría a ser 30 gramos de proteínas, 35 gramos de proteínas y 60 de hidratos, pues tomo unos básicos para mí, que principalmente antes de entrenar suelo meter estos, que posiblemente también los meta antes de la competición, aparte de me llevar algún gel deportivo y algún pequeño pre-entreno con poco estimulante para justo antes de las carreras. Y lo que quiero probar es el no que probé y me fue muy bien, que es el no-cram de Sinti-Fi Nutrition. Aparte del no-cram, nitratos en cápsula, que en polvo están bastante malos y me cuesta bastante tomarlos. Y después la Citrulina Malato, Efficient Science, que es neutra, que es un retratante de fatiga y es un precursor de óxido nítrico muy interesante. Después, ¿qué suplementos más tomo? Dos semanitas antes volveremos a tomar creatina, que lo he estado haciendo un descansito, que lo tomo durante todo el año. Esta es creatina con electrolitos, que me va genial para, sobre todo ahora que voy a preparar la asparta, no hay más sudoración, no hay más rampas, aunque yo no sé, no he sufrido muchas rampas, pero me va a ir genial. Y esta es creatina monohidrato, con los electrolitos de Paleobool. Después, el desayuno también tomo multivitamínico y vitamina B. Utilizar esta marca, la estoy utilizando ahora, pero podría ser cualquier multivitamínico, multimineral que sea completo en vitamina A, B. Las B, ya sabemos, B3, B6, B12, B9. Luego, ¿qué lleve la vitamina C? La bien es interesante, la E, la K y la D. Aunque la llevan muchos multivitamínicos, no llevan la cantidad suficiente, por eso la aporto en una cantidad mayor. Hasta que a lo mejor pueda tomar el sol bien, que de momento no hemos tenido tiempo suficiente, y a lo mejor no te voy a tomar tanta vitamina D. Luego, para días de entrenamiento muy duros, en los cuales tengo muchas agujetas, tengo mucho dolor y ya estoy incorporando suficiente proteína, entre 1,5 y 2,5 gramos por gramos de kiloproteína, añado la cúrcuma con jengibre bioperina. Esta es una opción que me gusta bastante, no sé, lleva cúrcuma, sino también lleva jengibre y la bioperina para absorción de los dos, lo que me parece, dos antiinflamatorios geniales, la cúrcuma y el jengibre y magnesio. Magnesio, ya sabemos que está involucrado en un montón de funciones de riesgo cardiovascular, preventivas, en un montón de beneficios, pero le sumamos el tema de las rampas. Suele ser por bajadas de magnesio en sangre, entonces incorporar magnesio va a ser una ayuda para las rampas y para el rendimiento deportivo, obviamente. Y para los dolores también, y el que sea desglicinato, pues es el mejor magnesio que hay. Y luego, un extra que no es imprescindible para nada, es el slip, ¿vale? slip o melatonina. Este lleva melatonina, lleva magnesio, 5HTP, GABA, glutamina, entonces me interesa bastante, sobre todo, el aporte de glutamina como recuperador muscular, que es muy interesante, para mejorar el sistema inmunológico también, también lleva el magnesio, para cuando los días no tomo el magnesio en cápsula, lo tomo aquí, encima es de buena calidad, porque es un magnesio de buena calidad, pues desglicinato también aquí. Y ya la melatonina. Y me diréis, ostras Alex, ¿por qué lo tomas? Si mejor lo puedes hacer tan importante. El descanso es muy importante. Y yo soy una persona muy nerviosa, como ya todos sabéis, y como estáis viendo en el vídeo, por mi manera de hablar, y el asegurarnos un buen descanso con la melatonina, con el magnesio, con el GABA, los días anteriores a la carrera, me va a asegurar de que llegue descansado y no llegue en un estado, metabólicamente hablando, inflamado, que tenga mayor riesgo de lesión, etc. Además, es que tienen muchos beneficios todos los ingredientes que tienen ahí. Aparte de esto, lo que os he dicho, ¿me llevar algún gel en algún bolsillito del pantalón? Porque me interesa, si en algún momento, con el calor, con el que lo me traje, es una hora casi de carrera, incorporar algún gel, aunque sé que normalmente no soy de los que me dan pájaras, pero sé que va a ser algo excepcional, y la primera vez no me lo llevé, tampoco eché de menos, pero no me va a ir mal, ni tampoco me va a ser mucho peso llevar un gel de 60 gramos, estamos hablando de una cantidad de gramos inapreciable, y después, pues sí que a lo mejor me ayudo, bebe talanina, bebe talanina neutra, o como os decía, el no cramps, que es un suplemento que parece brutal para las rampas, se dicen futbolistas, y yo creo que con la sudoración que va a haber en Andorra el 12 de junio, etc., va a ser bastante complicado, entonces, en ayudarnos con algo así, nos va a ir bien, y el preenteno típico, un poquito de cafeína, con tal, pues creo que también puede ser un buen empujón, aunque yo soy un poco tolerante por el síndrome intestinal irritable que tengo, entonces a lo mejor no sé si voy a tirar de cafeína, depende de cómo esté ese día o no. Y también la idea es ir con calma, lo más posible que no nos quedemos a dormir en Andorra, que el mismo día subamos y bajamos con el coche, entre el equipo somos seis, que ya veréis las camisetas que chulas nos van a quedar, y de curcuminosteen, por cierto, y entonces lo más posible que llevemos la comida ya hecha, e incluso pues a lo mejor llevemos algo para calentarla por el camino, tipo fiambrera, etc. Pero la idea ya os digo, la idea no es complicada, no vamos a hacer comidas muy copiosas, el día anterior va a ser relativamente bastante alto en hidratos, no va a haber grasas ni fibra, para que no orienticemos a absorción ni de problemas de gases ni digestiones pesadas, va a ser hidratos de carbono rápidos, proteínas más bien magras, sin apenas grasa, si podemos elegirlo, y comida que se pueda llevar y que no se ponga mala. Luego la hidratación es fundamental para el rendimiento deportivo, con lo cual nos llevaremos bastantes botellas de agua, en mi caso ya sabéis que utilizo botellas de agua y reciclables de aluminio, de aluminio creo que son las que utilizo de Procís, y los relleno de agua de la que tengo aquí en casa, que es nitrogenada, hidrogenada, y alcalina, que sabemos que tiene muchos beneficios en el rendimiento, y también es dinero que me ahorro a la hora de comprar botellas de agua, pero la hidratación es fundamental, y sobre todo pues eso es comida, así que tenemos que añadirle sodio, tenemos que añadirle esa sal de mesa, porque nos va a ayudar sobre todo a la contracción muscular, a absorber más glucógeno, porque la sal tiene mucha función para recargar el glucógeno, y que ese hidrato que albano la absorbamos, y va a tener su funcionalidad. Entonces, el arroz, el bocadillo, va a ser un gran amigo de la pechuga de pollo, ruso el jamón, va a ser interesante, sobre todo mucha hidratación. Y nada más, familia, os veré el día 12, que ya queda lava, realmente, pasa muy rápido el tiempo, y os espero ahí el día 12 de junio, en Andorra, en la Espartan, en la carrera de 5 kilómetros, que sé que no es mucha cosa, pero creo que es el principio de algo chulo, porque como ves, justo tanto como la primera vez que lo hice en 2015, esto va para más, o sea que nada más, curcuminos, vamos a la parte de entrenamiento ahora, que os enseñaré, y os daré mis recomendaciones y tips, ¿vale? Vamos a por ello. Y familia, ahora toca la parte más importante, dejando ya un segundo puesto, que sabéis que descanso es el primer puesto, la alimentación es el primer puesto, y la alimentación sería ese tercer pilar, ese primer puesto, y luego después, tendríamos compañeros siempre de entrenamiento, que es básico, pero vamos a ir ya con parte segunda, capítulo 2, y aquí, ¿qué hago yo? ¿Qué recomendaría? Pues teniendo en cuenta que las pruebas de Andorra, son mucho monkey bar, mucho ejercicio y pruebas que utilizamos, sobre todo, de mantegrazo y dorsal, pues lo que recomiendo es trabajar segundos y minutos con el agarre, ¿vale? cambiando el agarre, tanto el pulgar, el pulgar, cambia las agarres, ¿vale? Y jugando, el estar acostumbrado, a cambiar las agarres, con diferentes formas, y luego, como no, hacia dominadas, que sabemos que tendríamos que subir y hacia dominadas, ¿vale? Pero, no solo con el agarre común, sino, con diferentes agarres, y como os digo, cambiando las agarre, ¿vale? Haciendo transiciones, porque lo que nos vamos a encontrar, porque ahí en la prueba del 2015, cuando lo hice la primera vez, fue, agarre, cambio, monkey bar, con distancia, anillas, etc. Después, otro ejercicio que recomiendo de trabajar, siempre de forma explosiva, y priorizando los pesos libres, siempre que tomamos, temas de sentadilla, peso muerto, siempre buscando el máximo recurso posible, y ejercicios generales, aquellos ejercicios analíticos, no deberían tanto utilidad, a menos que podamos preparar, alguna prueba que vea, un poco para los más justos, ¿vale? Sentadilla, peso muerto, energía, ¿y por qué el peso muerto? Vamos a ver, tenemos varias pruebas, allí, con el parque, que hay que levantar la piedra, que pesa, el saco, cobre con el saco, entonces, el ejercicio, lo vamos a hacer como si, imitáramos con el peso muerto, entonces, tenemos que llegar, acostumbrar, ese patrón motor, de, desde el suelo, o creemos como una posición, sobre todo, en fatiga, ¿vale? Y después tendríamos, aparte de los ejercicios, sobre todo, dorsal, pierna, sentadilla, que es importante trabajar, pero, pre-exhaustando, o sea, desabrigamos, hacemos excepción de cuadros, temporal, trabajamos, en el ejercicio, no hay que ser un pelín más analíticos, aunque trabajamos, que va a caer al posterior, y después, con fatiga, trabajamos sentadilla, trabajamos piso muerto, para estar acostumbrados, prefatigando ya, de base, y después, regalcando, ese músculo, no hay que trabajar, lo que nos encontraremos, allí en las partes, correremos, 5 kilómetros, en nuestro caso, que hay de 10, de 20, de 48, pero, a mitad de camino, pum, un ejercicio de piernas, levantar un peso, y ya estamos cansados de correr, y encima, son sueles encuestas, en Andorra, sabemos que son encuestas importantes, entonces, trabajar, prefatigando, va a ser, creo que una parte clave, después, ¿qué nos ofrecemos a otra? Contar un lanzamiento jabalino, ¿vale? Encontramos, saltos, sobre todo, de muros y levantar, por eso, el trabajo de dominada, es fundamental, para agarrarte, impulsarte, y poder, pasar esa valla, venderte por debajo, etcétera. ¿Cómo estáis hablando de entrenamiento? Aparte, que es un vaso blanco, lo que os quiero decir, es que os contiendo, esto es un primer día de tiempo, ¿vale? Sobre todo, intento, dejar el abo un tipo, en la segunda, como segunda parte, y, trabajo más con el peso libre, sentadillas, endotipos, zancadas, para acostumbrarnos, etcétera, y acabo, finalizando con, ejercicio de tabla domina, tras doble, y con el bolso, para evitar, sobre todo, sabemos que va a ser un terreno irregular, en el que vamos a tener las paredes. Luego, el segundo día, suelo trabajar, borsal, priorizando jabón al pecho, dominada, etcétera, para ir trabajando, para dar fuerza, y borsal, y eso vamos a trabajar, seguramente, de acuerdo, y el tercer día, es cuando trabajo hombro, como si, solo nos encontramos con un ejemplo, de cargar, hago un peso, trabajamos hombro, press de hombro, press arlo, etcétera, y, el, suelo meter, poca cosa, de difícil, poca cosa, ¿vale? Porque, es un músculo que no es tan importante, para la espalda, y el cuarto día, se me trabajó femoral, con lo mismo de yo, zancas de un tipo, cul de isquios, etcétera, y la parte de cambio, suelo hacerla, si el tiempo respeta, fuera, concurre y con lo mismo, que sabemos, que aquí, al menos donde llego yo, hay cuestas, hay subidas, bajadas, y hago un entrenamiento, sin querernos, de HI, con diferentes, tipos de intervalos, de entrenamiento, de intensidad, y si no, el día que hacemos, con mucho sol, y no podemos ir fuera, o es una hora, en la cual hace mucho frío, etcétera, que no suele ser, usa, hago la cinta, hago esa media hora, 20 minutos, media hora corriendo, y si no, los perros, suele ser el entrenamiento, de carne muscular, bastante importante, y esta es la parte de entrenamiento, nada más, ya habéis oído las tres, cuatro partes importantes, nutrición, suplementación, descanso, y entrenamiento, y si queréis ver el vídeo, que lo veréis en breve, cuando estéis viendo este vídeo, en breve, veréis el vídeo de la competición, nada más, suscribiros, darle a me gusta, y os espero en el próximo vídeo, ¿vale? A todos, y nos vemos. Chau.